Saludos, yo soy Leonardo, y hoy te voy a estar trayendo las mejores tácticas e instrucciones para tu 4-5-1 en fijo a 21. Esta formación es la mejor para ganarle a los 5 defensas, si el rival está dando 5-3-2, bro, en esta formación, con las tácticas y las instrucciones que les voy a enseñar, vamos a poder siempre tener un 3 contra 2 por la banda, con estos 3 que están aquí, vamos a hacerle las mejores instrucciones posibles para ganarle a esos 5 defensas, bro, a hacer muchos goles y a exterminar esas ratas con esos 5 defensas. Si estás cansado de abrir un solo sobre por 20 dólares y que te salga en 82, o si estás cansado de que te den una pela porque el equipo del rival es muy superior al tuyo, pues usa You7buy, compra monedas para tu food con entrega segura, barata y rápida, usa mi enlace en la descripción del video y usa mi código DOC, D-O-C, al comprar para un descuento. Empezando con la táctica, el estilo defensivo vamos a dejarlo en equilibrada, si pones presión en esta, te echabaste, bro, se va a cansar súper rápido y va a dejar demasiado, demasiado espacio atrás cuando te hagan una contra, así que equilibrada es muy importante aquí, por eso también de las contras vamos a dejar la anchura en 4 arritas nada más, le bajamos una y la profundidad la vamos a poner en 7. Si está muy arriba, ustedes saben que la pueden bajar a 5 si quieren, pero en esta sí recomiendo 7 porque quiere que ese medio izquierdo y medio derecho empiecen ya en la contra tuya, que empiecen ya adelantado porque como tiene dos MCOs más los medio izquierdo y derecho, pues la profundidad va a ayudar que esos medios estén en modo ataque. Por el estilo ofensivo, vámonos con rearme rápido, simplemente quieres que los jugadores hagan boom, para el frente una vez tú recuperas el balón, así que rearme rápido es la que vamos a escoger como estilo ofensivo. En la anchura ofensiva es donde la vamos a subir dos rayitas más, ponerla en 7 oro aquí, esta anchura va a ser muy importante para que una vez tú cojas el balón, de una ya el equipo se abra también, tienes rearme rápido, así que se van a ir para el frente, se van a abrir, va a tener más opciones de ataque y va a poder ganar esos 5 defensas, especialmente por las bandas. Y jugador en el área en verdad que no hace tanta diferencia, así que lo dejé en 5 equilibrado para estar chillin'. Y como siempre Broky, dos rayitas en corners para tener ese jugador para que pueda cabecear en el primer poste, y le falta una para no arriesgar ninguna contra. Así que rapidito otra vez la táctica, por defensiva tenemos que poner equilibrada porque le pones cualquier otra cosa y si te van a cansar los jugadores, te van a hacer una contra bien al garete. Eso mismo la anchura es 4 rayitas, profundidad 7 rayitas, para que esos en izquierdo y medio derecho empiecen adelantados. Puedes bajarle a 5 si de verdad es muy difícil para ti defender esas contras o esos balones largos, pero si puedes, juega con 7. Pero el estilo ofensivo, rearme rápido, para que todo el mundo se adelante de una, esté en modo ataque, por eso también la anchura de 7 rayitas, para que esos MCO y MI estén abiertos y tengan mucha oportunidad de ataque ahí también. Jugador en el área, no afecta mucho, vamos a una equilibrada en 5 para que también defiendan a esos jugadores. Le vamos a poner instrucciones muy buenas también para que no arriesgues tanto tampoco. Y por eso mismo son 2 rayitas en corners y una rayita falta para tampoco arriesgar nada. Y ahora vamos a las instrucciones para que veas por qué estas tácticas están así y para que veas cómo es que vamos a jugar para ganarle esos 5 defensas. Y por las instrucciones, usualmente empiezo con los defensas, pero esta vez creo que es más eficiente explicarte lo de delantero para abajo. Y que vamos a empezar con el delantero central y lo vamos a poner en quedarse en el centro y quedarse arriba. Porque en verdad que es el único que va a estar por el medio porque estamos tratando de abrir todo el equipo. Así que es muy importante que le pongas quedarse en el centro y quedarse arriba para que sea el punto. A tus 2 MSO le vas a poner quedarse arriba y entrar al remate. De esta manera tiene allá 3 jugadores siempre ready para la contra. Con 3 jugadores quedarse arriba vas a estar siempre ready para hacer gol. A tu otro MSO igual quedarse arriba y entrar al remate. Confía que te van a jugar súper bien, va a complementar súper bien al delantero central. Y a esos MI y MD que van a venir entrando, checate las instrucciones ahora para ellos. Que maybe le sorprenda que ya va a poner esto diciéndole que vamos a atacar mucho con ellos. Pero es muy importante para mantener el balance, poder defender también. Que ponerle bajar a defender, tirar diagonales y desmarcarse. Tampoco le va a poner entrada al remate porque si queremos que defiendan un poquito más. Pero con desmarcarse ya está ganando la espalda técnicamente. Así que la corrida si las va a hacer y las va a hacer bien. Igual a tu otro medio para la banda, bajar a defender, tirar diagonales y desmarcarse. Les explico el MSO ahora, pero primero los laterales. Le vamos a poner obligado tipo de carrera avance. Es lo mejor para ponerle porque corren así directo por la banda. Hacen una corrida increíble. Ahora con eso es que te ayudan mucho los tres jugadores así por la banda. El lateral derecho, medio derecho y el MSO derecho. Si tú los pones con estas instrucciones, te van a poder jugar así por la banda súper duro. Como las formaciones 5 de defensa usualmente tienen la anchura súper pequeña. Esos tres centrales que se van a quedar ahí van a tener que abrirse. Y van a tener que dejar mucho espacio. Y tú vas a tener tres jugadores en la banda nada más. Y después todavía te queda tu MSO y tu delantero central ahí. O sea, súper súper eficiente. Esta instrucción es por la banda para un tres contra dos siempre por lo menos. Y ganarle sus defensas. Y en verdad la mejor manera para hacer esos ataques sería poniéndole unirse al ataque a los laterales. Pero en verdad que eso es tan peligroso, por lo menos para mí, hasta a mí se me hace difícil. Así que lo voy a dar en por defecto. Que igual deja mucho espacio. Me invita a querer ir con que haya eso atrás para atacar, para estar bien seguro. Pero en verdad que esta formación es mejor si juega por lo menos balanceado. Para que ese lateral siempre esté subiendo. Y ayudando en esa tres contra dos. Así que los laterales equilibrados. Y tipo de carrera avance. Seguramente están pensando que estoy loco. Porque técnicamente estoy dejando a dos defensas nada más. Solos ahí atrás. Y jugar con dos defensas. Aunque estén jugando 5-3-2. Que solamente tiene dos delanteros. Sería dos contra dos. Es bastante difícil contra Timos de Seasons ahora mismo. Pero en verdad no vamos a dejar dos defensas. Si los laterales suben, en verdad no estamos dejando dos defensas. Vamos a dejar tres defensas. Con el MC. La instrucción para el MC. Va a ser distancia entre defensas. Y marcaje en el centro. Distancia entre defensas. Es drop between defenders. Es literal baja. A donde central. Y es en apoyo en ataque. Si ven esa instrucción. Es durante el apoyo en ataque. Así que si estamos atacando. Mi MCD. O sea, mi Mateus en este caso. Va a bajar. Y se va a posicionar entre medio de los dos centrales, Broky. Así que va a tener tres defensas aseguradas atrás. Una vez estés atacando. Así que los laterales pueden subir. E igual va a estar bastante seguro. Por lo menos más seguro que con dos defensas obligadas. Y si están jugando cinco defensas. Usualmente solamente tienen dos delanteros. Así que ya están dos contra tres. Tú tienes tres defensas. Súper, súper bueno. Así que balancea súper bien esta formación. Tienes defensas suficientes para irte a atacar con los laterales. Que Broky ya tienen las instrucciones. Recuerden atacar por la banda. Es lo más importante para esta formación. Que funcione. Tienes que atacar aquí con Di María. Con tu medio derecho. Con tu medio izquierdo. Sube toda esa banda, Broky. Y después hace un centro. O después hace pase, pase. Un triangulito, Bro. Especialmente un triángulo, Bro. Entre el MCO derecho y el M derecho. Confía que vas a poder triangular súper bien. Te lleva a ese lateral que está muy adelantado. Se abre ese central para él. Boom. Tienes tu espacio ahí para hacer gol. Rapidito abre las instrucciones. Quedarse en el centro. Y quedarse arriba para el delantero central. El único que va a estar en el medio así, fijo. Muy importante estas instrucciones. A tus dos MCOs quedarse arriba. Entrar al remate. Para que suban también. Complementen a ese delantero. Y ayuden a esos M derecho y M izquierdo a seguir subiendo. Tu medio izquierdo y medio derecho. Bajar a defender. Tirar diagonales. Y desmarcarse. O ganar la espalda como se llama en la otra consola. Muy importante ponerle bajar a defender. Porque si haces una corrida. Hay veces que se queda arriba. Si no le tienes eso. Y de verdad que te daña un poquito el juego. Así que muy importante bajar a defender. Tirar diagonales. Y desmarcarse. Para que igual hagan la corrida. Igual vuelve un poco. Tus laterales. Si literal no puedes defender para nada. Una contra ahí por la banda. Con tus tres defensas, Broky. Pero de verdad recomiendo que trates por lo menos equilibrada. Tipo de guerra de avance. Para que puedan subir. Y que sientan de verdad esa presión por la banda. Y por último. Muy importante tu MC. Que sea defensivo por favor. Tiene que ser un MC de fuerte. Porque se va a poner de central. Va a ponerle distancia entre defensas. Y marcaje en el centro. Para que si pueda bajar. Y defiendas con tres defensas. Aunque estés atacando con tus laterales. Así que Broky ya tiene la mejor estática e instrucciones. Para tu 4-5-1 en Fido 21. Ya sabe como ganarle a esas ratas con cinco defensas. De verdad que espero que le ayude esta formación. No recomiendo tanto full 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 champions. De esta formación. También es más para divertirse. Pero puedes ponerla como una ultra ofensiva maybe. O cuando estés jugando contra alguien con cinco defensas. Y te tengas alto odio Bro. Le cambia esta formación. Y pum. Le caes por encima por la banda y la gana. Si les gustó este video. No olviden dejar ese like. Y suscribirse a la página. Activando la campanita también. Se aprecia un montón de verdad. Es apoyo por YouTube. Saben que le estamos metiendo bien duro. También me puedes seguir por donde hago directos. En vivos. Live. Como le quieras decir. Por Facebook Gaming. Y por Twitch. Nos llamamos Juega Leonardoc. En toda la plataforma. Instagram y Twitter también. Juega Leonardoc Facebook Gaming y Twitch. Los enlaces van a estar en la descripción. Para que puedan chequear y apoyar ahí también. Y te raro. Estamos todos los días en vivo. Así que espero verlos por allá. Me pueden hacer preguntas. Se pueden convertir en colaboradores. Y los coacheados 24-7. Así que se aprecia un montón el apoyo. Que se vayan por allá también. Gracias por ese like. Y suscribirse a la página. De verdad que se aprecia un montón su apoyo. Mucho mucho love. Gana el lanzarrata con 5 defensas. Y nos vemos mañana por la mañana. Con más FIFA. Muchos love mi leones. Gracias por ver el video.